Yo considero parroquiana de corazón de la vida, aparte este colegio siempre ha estado en la comuna y yo he vivido toda mi vida aquí en la comuna. Invito a toda la gente a que sea parroquial de corazón porque es un colegio y un proyecto educativo muy lindo. Yo en lo personal adoro este colegio, aquí he formado a mis amigos, los cuales conocí hace 20 años atrás y todavía tengo un vínculo. Es un privilegio ser un parroquiano, un privilegio maravilloso. ¿Soy de parroquial? Soy parroquial. ¿Me gusta hacer parte del parroquial? ¡Somos del parroquial! ¡Somos del parroquial!